El Tuni Robledo camina hacia la pelota, el arquero se encoge como un batracio, en el aire nos vuela una mosca, el universo entero se ha detenido, el Tuni Robledo llega al balón, batea y ¡gol! ¡Gol! El fantasista Hernán Rivera Letelier ¡Gol de Collazur! Tenía 15 años, me puse el primer uniforme, me acuerdo de un deportivo en Collazur, el deportivo se llamaba Pulpería Fútbol Club. Me preguntaron de qué puesto jugar y yo dije de número 9, porque el número 9 era el que hacía los goles, lo dejé, cambié la pelota por una mochila y me fui a conocer el país, me fui a recorrer, me fui a andar y en esas andanzas descubro que puedo escribir y empiezo a escribir y me olvido del fútbol, me olvido de la pelota.